Un tragancia, 40 años de frescura a tu lado, tú de rosas. Un día dices... Buenos días, Mariela. Y el otro recibes mucho más. Un día le estás tu apoyo y el otro recibes mucho más. Un día te acercas y... Cada rojo de mesle, recibes más de lo que das. ¿Coge? Y aprender. ¡Hola! Qué fácil y divertido es aprender con los suaves peluches educativos Disney Baby y Clementony. Así son los juegos Disney Baby y primera infancia de Clementony. Los medicamentos genéricos tienen el mismo principio, la misma eficacia, calidad y seguridad que los medicamentos de marca. La única diferencia es que cuestan menos. Y al utilizarlos contribuimos a mejorar nuestra sanidad. Medicamentos genéricos. Mejoras tú, mejoramos todos. Gobierno de España. Música. 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 Comenzamos con el equipo de Granja, con Baira, ¿cómo está? ¡Baira! ¡Presenta millones de horas! ¡Venta con esa palata! Y bueno, que estén terminándole de que sea lo que sea. Baira, un placer como siempre. ¿Tiene el navegador? ¿Tiene el navegador? Aquí diciéndole que quiero cantarle. ¡Manolo, la calle es tuya! ¡Vale! ¡Me recuerdo este punto! ¡No se me paró por la calle! Baira, un placer tenerlo como siempre. Te voy a insentirlo por esa alegría que desprende. Es que te comientes. ¡Javi, ¿cómo estás? ¡Vamos allá! Bueno, recordemos. Es que hasta allá hay un producto nacional, un teatro nacional, un teatro maravilloso.